Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo Soy Coel y les traigo un juego que se llama Green Beret del año 1985 Un juego que trataba, weón De un soldado, weón norteamericano Que tenía que ir a rescatar a unos Prisioneros de guerra Ahí podemos ver que nuestro super Green Beret, boina verde por así decirlo El weón Se podía defender con una corta pluma Que tenía y el weón se infiltraba en los campos O en las bases De estos rusos Y aparte el weón agarraba como weás de De granadas Que como pueden ver ahí También lanza llamas Lanza cohetes, weón Y granadas Vamos a meter una ficha Y vamos a tratar de terminarlo Ya, somos el jueguito del recuerdo Soy el jueguito del recuerdo Y aquí estamos para Poder terminar otro juego más Weón con una ficha Juego de Konami 1985 Demole Rescata a los captivos Y ahí hay unos weones con Con unas, como se llama Unas metralletas Con cuchillas Ahí partimos, weón Y va nuestro super boina verde Weón Avanzando Y acá vamos de agarrar un Un super lanzallamas Que lo vamos a probar Boom Bacán Los weones se queman Ya, tenemos tres cargas Ahora nos quedan dos Seguimos quemando weones Y aquí este tipo de monos que están acá Por ejemplo Esos weones con el traje azul Weón Son los que nos dan el lanzallama Ya Aquí la gráfica está la raja Weón Weón Puta para la época Weón Está espectacular Weón Miren ese fondo Weón Así como de Invernal Los camiones weón Que eran puros fondos estáticos Ahí con los misiles rusos Y hay otro weón Que nos puede dar una Un lanzallama Esos weón Es con chaleco amarillo Weón Son los únicos monos Que te siguen Durante todos los juegos Estos weón Eso Te andan siguiendo Todo el rato Mientras vos vayas Ahí tenemos otro lanzallama Vamos entrando A una parte muy conocida Que eran Esta weón De los misiles Es que a mí me quedaba grabada Weón Cuando llegaba a la casa Después de Mirar los videos De acompañar a mi viejo A jugar la polla a gol En esos tiempos Weón La polla a gol Cuando se jugaba Con tarjetas perforadas Weón Ya weón Ahí están los Los misiles weón Llegó un camión Con más weones Se bajan los weones Supuestamente se bajan Nunca se bajaron Porque Los weones programaron La wea Para que Quedara la cola Ahí al final weón Y se vieran Como que se bajan De ahí Pasamos de los misiles Al jarbo Ahora vamos a ir al jarbo A destruir No sé Por los planes secretos De los De los rusos Aquí estamos En el jarbo Weón Partimos como En unos hangares Weón Que me imagino Que es donde salen Los barcos Weón Que están conectados Con el mar Estos hangares Y es la misma weón De siempre Porque el juego Weón Más que todo Tenéis que tener Mucha precisión Weón Para no errar Weón Igual es súper fácil Equivocarse en este jueguito Weón Boom Ahí agarramos Un rocket launcher Weón Y se lo comieron Eso weón Vamos a dispararle Un más A ver Mira 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 No está No había ¿Cacharon Cómo sonó? Ahí seguimos avanzando En el fondo Weón Vemos unos barriles Weón Más monos Están como estos Containers Weón Miren Ese weón Viene cayendo En paracaídas Hay unos tanques Weón Terriblemente Bien diseñados Allá Hace como Y se ve en el horizonte Weón Claro Todo el embarcadero En general En esos weón Es que parecen Superman Nos dan De esto Chucha Oh Buena Esos weón Es que están de verde Saltan y te pegan una pata Así que hay que tener Mucho cuidado con ello Y seguimos avanzando Por acá Weón Nuestro amigo Boina verde Weón Nunca le digo Como alguna historia Donde hable Chucha Se quedó Como pegala Weón Vamos Ahí me los pide a todos Esos weón Esos weón Es con casquitos Weón Te tiran granada Chucha Casi me quedé sin espacio Y voy a pelear Chucha La misma Que se ve rápido Ya Y aquí llegamos Como al embarcadero Donde hay un submarino Weón Están los weones Son como ocho oleadas De perros Que vienen Y a estos weón Le vamos a llevar un misil Y ahí viene Creo que la séptima Chucha Oye Que salieron rápido Esos weón Esos weones Del lado Ahí mueren Un todo Y pasemos Del harbor Al bridge Bien hecho Objetivo Terminado Y aquí vamos Camino al puente Vamos un balado Boom Ahí matamos A los weones Que no Chucha Mierda Weón Que onda Weón Puta Si está pendiente La wea Weón Ah Concha de su madre Weón No puedo perder En este juego Culeado tan Malo Weón Estas weas Me molestan Weón Cancha La verdad Que me pico Con esto Mira Y es porque El Jotty Culeado Se queda pegado Se agacha La wea No debería agacharse Weón Puta Me cago Toda la grabación Ya Pero filo Vamos a hacer Lo posible Porque la wea La wea No vuelva a equivocarme Weón Mira la wea Se agacha ¿Por qué se agacha? Concha de su madre Otro mono Culeado más Va encima Me mató un nadie Si esa es la wea Que me ha más rabia Me da Esto es Culeado Uno se distrae a nadie Y te cagan Weón Por eso Que les decía Weón Tienen que estar Muy atentos En este juego No cometer Errores Ni ninguna Wea Porque Weón O que el Jotty Weón No te jueguen Contra Bueno Al menos Pudieron ver Cómo muere el mono Sale Weón De nuevo La wea Pal pico Weón Y te dan vida Así Como riéndote Te vamos a dar vida Pero vos querés Tener el juego Sin morir Baja Puta la wea Weón Se me quitaron Todas las ganas Las ganas De grabar Weón Ya ven Gana a matarme Weón Ya a ver Mira Mira estos weones Agachados Ahí Pa' puro que no Le lleguen los misiles Puta la wea A ver Ya vamos Ya vamos Vamos a quedar Ese weón Que pasó por ahí Vamos a matar a este Puta Gaste un misil Weón Bueno Los misiles Tienen que guardarlos Aquí Cuando lleguen al bridge Y cuando lleguen Acá Weón Mira ese weón Se quedó Para puro matar Tienen que saltar Aquí Y dispararle A esto Habienes Culeado Y eso Rescata Los captivos Bien hecho Tercer nivel Overcome Y ahora Llegamos Como A otro Level Más Donde No sé Lo que decía Weón No alcancé A leer Lo que decía Donde estábamos Ahora Deben ser No estar Los prisioneros Pue Weón Mira Ese weón De azul Lo necesito Necesito Que ese weón Bien Weón Uy Mira weón Por no fijarme Uh Vamos Casi Me mató Un weón De esos Que se arrastra Como babosa Ahí el weón Ya Vámonos Vamos Muere Y aquí Vamos a esperar Que ese weón Que tira granada Weón Baje Weón Vamos a ir avanzando Por acá Ahí vamos Parecido Un metralleta Matando a uno Weón Ya Bien Igual como que Uno se urge En el agua De juego Si Uno quiere Perder Aquí vamos Con todo Y avanzamos No más Vamos Vamos Que ese weón Con la mierda De vida Que nos queda Al menos Pudieron ver Como se ve El mono Cuando muere Weón Chucha Weón Aquí te equivocas Y te de la chucha Al tiro Weón Juego culiado Vamos Mira como vamos Matando monos Como locos Weón Vamos Igual Emocionante Esta parte Weón Vamos 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 A tirar una granada Por si acaso Y otra más Puta No sé Por qué Me tinca Que me va a matar Un mono De esos Que te pegan Patada Weón Mira Ese conche De su madre Weón Vamos Mira Esos culiado Vamos Y aquí Y aquí ¿Qué onda? El lanzallama Esperamos que el weón Se agache Se inque Saltamos Y le pegamos La cortada Tenemos que quedarnos En el medio Ahí el weón Por ejemplo Cinco Ya pues Y los salvamos Los weones Los dimos vuelta ¿Verdad? El weón Con su super cortapluma Los rescata Nivel 4 terminado Bien hecho Misión completada Procede Al próximo Campamento Lo terminamos El jueguito Pues bueno Eso fue toda La weá Bueno ahora Obviamente La weá Parte de nuevo Y Y se supone Que parte Más difícil Como pueden ver Ahora hay Mono weón De estos Que Que no deberían Estar en el primer Nivel Que eran esos Que saltaban Weón 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 Aparece una Una cantidad Más severa De De enemigos Weón Por ejemplo Eso weón Acacha Aparece en la 3 Acacha Weón Y ahora Se pone Más brígido Más que todo Les voy a contar Algo El final Es la misma Weón Estas pantallas Se llaman La killer La killer Screen Donde lo único Que quieren Weón Es matarte Weón Bueno Lo bueno Es que ya El jueguito Lo terminamos Me violó Me va a gustar Esa música Lo más weónado Que hice la grabación Con el mouse Ahí todo el rato Ya Vamos a poner Alejandro Govelli Ya Hay que grabar Otro jueguito Más del recuerdo Weón Espero les haya gustado Este pequeño corto En realidad De Green Beret Weón Un juego muy recomendado Para pasar el rato Y a ver si Weón A ver si lo pueden pasar Weón Lamentablemente No lo puede pasar Con una vida Pero bueno Lo terminamos Al menos En realidad Lo terminamos Con una vida Weón Si todas las vidas Que te entregan Weón Son las vidas Que uno se gana Weón Uno se gana Weón Por bonus Weón Así que si Lo terminé Con una vida Me gusté Weón Weón Que más les puedo contar Bueno Ya lo vieron Entero el jueguito Si es que vieron La grabación Super entretenido Weón Tienen que cachar Bien los movimientos Los monos Weón Y de ahí Saber jugar bien Weón Si lo pueden Conseguir en alguna Tienda de Xbox Arcade O la otra Weá De la Playstation Que también Vienen como Varias Weás Para jugar Jueguitos antiguos Descarguenlo Porque es bien entretenido Así que bueno Les dejo un abrazo Espero les haya gustado Este pequeño corte Gran Verde Y luego vamos a estar Colocando otro juego Más divertido Weón del Recuerdo Un abrazo Chau